Tu lloros fueron los que avisaron Que el tiempo pasa sin lentitud Y cuando nos miraste a los ojos Vimos pasar nuestra juventud Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión Un soplo de viento incluso antes que fueras nada Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión Un soplo de viento incluso antes que fueras nada Duerme tranquilo, no temas nada Tú tienes la mejor protección Amor, cariño y buenos deseos Que van directos al corazón Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión Un soplo de viento incluso antes que fueras nada Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión Un soplo de viento incluso antes que fueras nada Como decía aquel gran poeta Tú ya empezaste a caminar Porque la vida, un deseo, un deseo, un pensamiento, una ilusión Un soplo de viento incluso antes que fueras nada Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión Un soplo de viento incluso antes que fueras nada